Flash por favor El flash por favor controlad el flash 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 ¡Gracias! 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 En el World Skate Games en Buenos Aires, Argentina Cameran, Cameran, Cameran counting like that Un gran momento aquí en el parque de la Ciudad de Olimpícica en Ciudad de Buenos Aires. Un bonito lift. Quality and talent. Los elementos increíbles han sido presentados en esta competición internacional. Un gran nivel en ambos estilos. Un gran nivel. 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 El tema técnico. Un gran nivel liderachsen. Un gran nivel. Un gran nivel colonel. Un gran nivelcher. 32.35 Final position, primero por favor